Seguidores de Chica Noticias, nos encontramos en el terminal de transportes de Montería para preguntarle a los cordobeses a dónde viajan este fin de año y esto nos contaron. Vengo de viajar de muchas partes, sí. No, vengo de Estados Unidos, sí, vivo allá, tengo 40 años de vivir allá, vine a pasar vacaciones, estuve en Barranquilla, de Barranquilla, estuve en Cénaga, en Cénaga, para acá, para Montería, y de Montería voy de nuevo para Barranquilla. Llega a Caucasia. Cuénteme cómo ha visto la época navideña en la ciudad de Montería. Pues muy bien, excelente, gracias a Dios. La Guajira, San Juan. Encontramos en el terminal de transportes de Montería, hablamos con la directora Cista Lora Vega, que nos hizo un balance de todas las personas que han viajado y también nos envió algunas recomendaciones, veamos. Bueno, la recomendación número uno es que ingresen a la terminal, que no se queden afuera, que no esperen el vehículo afuera, que lo hagan dentro de las instalaciones, que exijan su tiquete de viaje, que estén muy atentos a los equipajes, que no se les pierdan, no los vayan a confundir, que lo posible ahorita para el plan retorno, que es en los primeros días de enero, que hay bastante movimiento de todas las personas que quieren regresar, lo hagan con anticipación. Si pueden comprar el tiquete, mucho mejor antes. Eso les evita congestiones y filas. Y también el tema, por ejemplo, del transporte de mascotas, que lleven su mascota en su guacal, en su bolsito, que lleven su carnet de vacunas, que informen a la empresa, traten de no viajar con exceso de equipaje, que viajen ligero. Y pues aquí prestos en la terminal a cualquier información que necesiten con todo nuestro personal. Chica Noticias, el primer medio digital en Córdoba. Te desea una feliz Navidad y un próspero año 2024.